...anunciada, es decir, quieras o no, el único responsable que hay aquí es el gobierno que tenemos, pero no este, sino también el anterior que hubo de José Luis Rodríguez Zapatero. Y me explico el porqué, porque ahora mismo nadie se acuerda, el señor ministro estaba dando los datos y que estaban anunciando, lógicamente, los recortes que había en el sistema nuestro de pensiones, pero nadie se acuerda de que los gobiernos que hemos padecido y que estamos padeciendo actuales socialistas y comunistas, además, se han gastado cantidad de gente en contratar a gente y crear nuevos ministerios que no han servido para nada, es decir, la cantidad de asesores, la cantidad de gente que depende de ellos, es decir, la única creación de empleo que ha habido, escasa, por no decir nula, ha sido la contratación de gente para nuevas carteras de ministerios y de asesores, es decir, viene siendo repetida esta práctica en este tipo de gobiernos progresistas, comunistas. De hecho, el ejemplo, creo que lo ha dicho el señor Lacalle, en el gobierno de José María Heraz, cuando tuvo el superávit. Es imposible, es decir, es imposible que con unas cuentas, es como la cuenta de la casa, es una cuenta de cualquiera de las personas que nos está viendo, querido Javier, es decir, pues tú sabes perfectamente que los ingresos van en función de los gastos que vas a poder tener. Si tú no tienes, o sea, si cada vez te suben más esos gastos y los ingresos siguen siendo los mismos o menores, es decir, es imposible que puedas tener o que pueda llegar una cantidad en el momento de la jubilación. Estos son parches, ha habido siempre parches, es decir, es verdad que es un sistema, como antes también decía el especialista Daniel, que a ver que es injusto, nuestro sistema de jubilación no es proporcional, yo creo que efectivamente no es proporcional. Si los gobiernos que tenemos o que hemos padecido y estamos padeciendo, no miran en que la iniciativa...